Pasalo, ah, espera. Secuencia 1. Porque no va a salir el cartel. Bueno. Bueno, aprieto, eh. Cámara Ana. Ana. Secuencia 1. Escena Cato. Cámara. Acción. Me reí, voy a cámara. Cámara Ana. Cámara Ana. Basta, chicas. Vamos. Dale. Profesional. Che, ahora yo tiré dos gotas en la cena anterior. Y ahora tira tres. Dale. Buenas. Cámara Ana. Secuencia 1. 14. Toma 1. Chicas, la concha. Un beso. Dale, hola, chicas. Mi mamá no tengo el aire que filmó. Para cortar va a estar el boludo porque es un timido un toque. Dale. Bueno. Un beso.